Ante la gravísima acusación del presidente Gustavo Petro contra el Consejo de Estado, al señalarle de golpistas, acudo de manera urgente nuevamente al sistema de monitoreo de los derechos humanos. Hernán Cadavid. En las últimas horas se ha presentado un hecho de tremenda gravedad. El presidente de la República Gustavo Petro está señalando al Consejo de Estado de estarle propinando un golpe de Estado a su gobierno y a sus fuerzas políticas, con los riesgos que implican estos señalamientos, con la vulneración en la división de poderes, con la afectación a la independencia de la justicia. Por eso procedemos, como ya lo hicimos en algún momento, a solicitarle al Monitorio de Derechos Humanos en Colombia por parte de la CIDH que ponga los ojos sobre las conductas y señalamientos peligrosos reiterados por parte de Gustavo Petro contra la independencia de la justicia, contra el desarrollo y la función del Consejo de Estado. Ojalá las altas cortes salgan a defender al Consejo de Estado, el propio Consejo de Estado haga defender su dignidad como ha correspondido en estos casos y rechacen esta manifestación peligrosa de Gustavo Petro, presidente de Colombia, contra una alta corte contra el Consejo de Estado en Colombia.